Mi nombre es Sasuke Uchiha Me disgustan muchas cosas Y no me gusta nada en particular Lo que yo tengo no es un sueño Porque va a convertirse en realidad Voy a reestablecer mi clan Y a destruir a alguien en especifico Bienvenidos a un entrenamiento mas El dia de hoy entrenaremos como el unico sobreviviente de su clan Sasuke Uchiha Sin mas Que inicie el entrenamiento Pero antes de iniciar te presento la playera de Sasuke Si deseas adquirirla en la descripcion te digo como Hacemos entregas en todo Mexico Ahora si vamos a tomar de referencia solamente las habilidades Y los ataques que hace Sasuke cuando era niño Para mas adelante si a ustedes les gusta el video Hagamos un entrenamiento de las habilidades Y de los ataques que tiene el Naruto Shippuden El entrenamiento lo vamos a dividir en 5 ejercicios Y por cada ejercicio vas a hacer 50 segundos de trabajo A su vez de toda esta serie También vamos a hacer 5 vueltas El primer ejercicio que vamos a realizar Será correr A pesar de que el poder este en sus ojos Hay que tener una muy buena condicion fisica Para que en el momento de copiar los movimientos del oponente con el Sharingan Puedan realizarlos de buena forma Así como lo hizo con Rock Lee Así que corre lo mas rápido posible en tu lugar Exagerando el braseo y las zancadas En ejercicio numero 2 será golpe girando En karate se le llama huracan Es un golpe que normalmente no lo espera el enemigo Cuando tu giras escondes tu puño Y al terminar el giro lo sacas a máxima velocidad Para hacerla bien necesitas cruzar tus piernas Girar tu torso Y aventar tu cuerpo hacia adelante con la pierna base De lo contrario solamente te enredadas Ejercicio numero 3 patada lateral Levanta la pierna lo mas arriba que puedas flexionada Después lateral sacala completamente recta Y de la misma forma que fue Tiene que regresar y bajar Ya que estamos con las patadas Vamos con el cuarto ejercicio El cual es patada de empeine Esta patada de empeine la vas a apuntar a tu pecho O si tienes mas elasticidad hasta la cabeza Cuando hagas la patada tienes que regresar desde el principio Y repetir hasta que se acabe el tiempo Recuerda girar bien tu talón de base Para el ultimo ejercicio vamos a hacer la entrada a una palanca Que en judo se llama yujigatame Vamos a posicionarnos desde cunclillas Ya estando ahí una de las piernas La que nosotros querramos Vamos a estirarla y vamos a formar un medio círculo A la vez vamos a ir bajando la cadera Nos dejaremos ir con el movimiento Hasta que los dos pies estén completamente estirados y juntos Después hay que regresar a la posición inicial y repetir Si haces bien la rutina respetando los tiempos La terminas aproximadamente en 20 minutos Pon tu cronómetro para que vayas viendo bien los tiempos Ponme en comentarios como te fue con tu rutina Eres una chica así que no puedes dejar a la mitad la rutina Éxito en el entrenamiento Y si no puedes como diría Sasuke Si quieren más entrenamientos en los comentarios Díganme que personaje les gustaría ver en el canal Con eso terminamos el entrenamiento del día de hoy Recuerden yo soy su sensei Y nunca pero nunca se rindan Hasta la próxima